Pescaderías que un alba donde encontrarás variedad, frescura y calidad te ofrece ceviche de pescado y camarón, filete de pescado y camarón empanizado, marinado con coco y tocino ensaladas de marlin y surimi, salmón, lovina, mojarra, ostión, atún, riquísimos cocteles de camarón acompañados de totopos, tostadas y salsas, visítanos en nuestra matriz Molina del Rey y en nuestras sucursales Boblebar, Praderas y Constitución te ofrecemos venta de mayoreo a los mejores precios del mercado Pescaderías Cunapa donde encontrarás variedad, frescura y calidad Luis Pablo Gutiérrez, manager de educación especial Luis Carlos, dos partidos se dicen rápido pero en la normal fue un rival muy difícil Tremendo equipo en la normal, en el primer juego Beto Luña nos tenía hasta la quinta entrada en la quinta ya le empezamos a pegar pero estaba durísimo en las primeras entradas y Sergio por nosotros también, a Sergio le hicieron nada más tres carreras en la primera entrada y fue todo lo que permitió, tremendo juego ¿Se decidió el pase a la semifinal en el primer partido o el segundo también estuvo duro? No, el segundo, al segundo le hicimos carreras a Ramiro Márquez pero ellos venían empujando, venían, hicieron carreras, hicieron carreras, metieron la presión pero al final, al final logramos ganar el juego Sergio, Sergio Espinosa Tremendo pinche Sergio, Sergio le di la confianzota pues es el caballo de toda la temporada, es el que nos tiene aquí de hecho le di la bola en el primer juego y él me la pidió para el segundo juego también 14 entradas lanzadas y fue el pilar en el cual el equipo llevó en sus hombros toda la temporada el profesor Sergio Sergio Espinosa, sí, tenía Beto Ávila también, es piche, picha también, Pilo Vargas también es el piche y todos ellos tres son los que cargaron con el equipo hasta el momento vamos contra la educación física que es un equipazo también muy bueno por algunos entre ellos, con Carlos Aguirre, que anda tirando muy duro ¿Qué hay que hacer para ganarle a ustedes? Hay que batear, hay que batear y sobre todo la amistad de este equipo es un equipo que tenemos ya los como 6, 7 años juntos y hay una amistad muy grande, muy fuerte, un gran compañerismo y tremendo jugador la defensiva que traemos es muy buena y en el bateo también, es buen bateo Excelente nivel la liga Sí, 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 muy bien Gracias, y algo que se me escape, que quisieras agregar No, pues a invitarlos porque la próxima semana vamos con la educación física que vamos a la final y el equipo está fuerte, está bueno próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí lo esperamos Llantera San Uriel, festeja al Día del Padre Al mencionar este anuncio en Furia Gris, llévate 4 llantas y paga 3 Oferta válida hasta el 19 de junio Festeja a papá y ponle llantas nuevas al auto de la casa Llantera San Uriel, Avenida Niños Héroes, kilómetro 1.3 Teléfonos 627 525 9455 y 627 112 5600